La semana anterior el semillero Monsanto presentó obviamente cuáles son las potencialidades de sus nuevos productos, lo hizo en una jornada especial concretada en Capital Federal para todos los medios de comunicación. Allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro para hablar con Pablo Vaquero, quien nos hablaba respecto a cuál es la intención de Monsanto respecto a la necesidad de seguir produciendo su planta de maíz en Córdoba, por supuesto, en Malvinas, Argentina. Una tierra centenaria de historias, tradición, trabajo, cultura, innovación, desarrollo y progreso que se muestra al país desde hace más de 10 años en un solo lugar y momento. Y este 2014 no será la excepción. Se viene Agronea. Producción y futuro. Vení por más. Más maquinaria, más ganadería, más insumos y servicios, más espectáculos y entretenimientos. Y nuevamente un cero kilómetro con la entrada. Del 23 al 25 de mayo, en el marco del centenario de la ciudad de Charata, Agronea 2014. Participe. 24 de abril, primer sorteo de stand. Pablo, ¿cuáles son las expectativas que tienen para la próxima campaña? Va a ser una buena campaña. Va a ser una buena campaña porque nos está acompañando el clima, nos acompañan los precios internacionales y nos acompaña la demanda. Argentina es un país privilegiado. Yo diría que tener, digamos, la posibilidad de tener, yo le llamo la aspiradora, una aspiradora de alimentos continua, que hoy se llama China, mañana se llamará África, se llamará Europa, pero tener, digamos, una aspiradora de alimentos y nosotros tener que preocuparnos por producir en forma sustentable y buscar buenos precios para vender nuestros productos, es una bendición. Ojalá, digamos, que se encuentren los mecanismos para que se apuntale esto en el país porque tenemos una década por delante de mucho crecimiento y lo que estamos esperando es que este crecimiento sea un crecimiento equilibrado, donde, digamos, haya más productos, haya más resguardo, digamos, del medio ambiente, pero que también los beneficios de la agricultura terminen impactando positivamente en las comunidades. ¿Qué rol va a jugar la nueva tecnología RR2, la nueva? Bueno, Intacta, que es la nueva tecnología que estamos lanzando en soja, va a jugar varios roles. Por un lado, aumentar la productividad dentro de los campos porque va a aumentar el rendimiento, pero por otro lado, una mejora sustancial sobre el medio ambiente porque va a reducir el uso de insecticidas y esto me parece que es uno de los grandes beneficios de la biotecnología hoy. Cuando se habla de biotecnología, muchas veces se habla de uso de más herbicidas y lo que no se ve es que se usan más herbicidas pero de menor impacto ambiental y por otro lado, se reduce significativamente el uso de insecticidas que sí tienen, en general, un impacto ambiental más grande. Con lo cual, la conjunción de más rendimiento con impacto, digamos, beneficioso en el medio ambiente es un condicionante fundamental. Y una cosa más, pensemos por un momento en los pequeños productores de soja que de pronto tienen su lote y que tienen que ir por el campo a mano aplicando el insecticida. El hecho de tener una tecnología como intacta va a permitir que no tengan que utilizar el insecticida y esto también tiene un beneficio directo en la salud. ¿Es todo un desafío para la tecnología? Es un desafío para la tecnología, pero también es una mirada esperanzadora sobre las posibilidades de la biotecnología y cómo las biotecnologías mejoran no solamente el medio ambiente, sino también las comunidades y la salud de las comunidades. En cuanto a las malezas resistentes, ¿cómo se están preparando ustedes para sostener los rendimientos? Bueno, en el tema de malezas resistentes venimos trabajando hace mucho tiempo y ahí va a haber un trabajo muy cercano al productor para poder asesorarlo en cuáles son las moléculas que tiene que utilizar en el futuro para poder atacar específicamente a malezas resistentes. Pero también estamos trabajando en biotecnología para tener la posibilidad de que el productor pueda aplicar en el futuro otro tipo de herbicidas que le permitan controlar esas malezas. Por último, lo saco de tema en cuanto a la planta de Monsanto que está en Malvinas, Argentina. ¿Qué va a pasar? ¿En qué etapa se encuentra? Bueno, la planta está bloqueada por activistas desde el año pasado, desde el 18 de septiembre del año 2003. Y en este momento estamos con un estudio de impacto ambiental nuevo que nos ha pedido el Ministerio de Ambiente. Esperamos terminar, digamos, en el corto plazo con ese estudio de impacto ambiental. Suponemos que en función de la nueva ley de ambiente que está avanzando en la provincia de Córdoba va a haber una audiencia pública donde todos los ciudadanos y los distintos sectores van a poder expresar su opinión, los que están a favor, los que se oponen. Y me parece que lo más importante es tener una discusión seria sobre la planta de semillas y no llevar esto a una discusión ideológica que es lo que está pasando hoy. Hoy la discusión no es por el tema, digamos, de si la planta contamina o no contamina, porque ya para todo el mundo está claro que una planta de procesamiento de semillas de maíz no contamina, sino que está sobre el tema ideológico y sobre un grupo de extremistas y grupos de izquierda que están en contra del modelo agropecuario en la Argentina. Y esa me parece que es la discusión que hay que tener. En el futuro existirá una legislación nueva, moderna, que integre germoplasma y biotecnología. Para nosotros el problema no pasa tanto por el concepto o la ley que se aplique, sino cómo se controle. Hoy sabemos, digamos, que la ley de semillas, que es del año 73, la 20.247, tiene el gran problema de ser una muy buena ley, pero donde el control no se ejerce. Con lo cual, pongamos la ley que pongamos, si no ejercemos un control que le permita a las empresas seguir invirtiendo y lanzando nuevas tecnologías, las empresas no van a invertir. Pero no es por un tema, digamos, de no querer hacerlo, sino porque en definitiva las empresas que invierten en investigación y desarrollo se nutren de la posibilidad de recuperar parte de la inversión a través de la venta del producto. Entonces, cuando esa conjunción no se da, evidentemente no se puede avanzar. Me parece que la discusión de ley de semillas, salud y de patente tiene el gran problema de no estar discutiendo lo que tenemos que discutir. Y es cómo traer nuevas tecnologías al país que le permitan al productor aumentar su productividad y rentabilidad de forma sustentable y cómo hacer que más empresas vengan a invertir e investigar en la Argentina. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, donde hay posiblemente el doble de hectáreas de soja que la queda acá, hay más de 200 empresas investigando en germoplasma de soja. 200 empresas. En Argentina tenemos la mitad, uno puede decir, bueno, tenemos la mitad de las empresas. Vos sabés muy bien que, contado con los dedos de las manos, las empresas que están investigando en germoplasma, y no hablo de trigo, porque, digamos, sería meterme en otro lugar, pero fíjate lo que pasa cuando no hay un incentivo a la investigación y al desarrollo. Y esa me parece que es la gran falencia que tenemos y es la gran discusión que hemos tratado de mantener durante mucho tiempo y que me parece que, fruto de las conversaciones, nos permite hoy lanzar una tecnología como intacta, dentro de un esquema, digamos, de valor, ganar, ganar para el productor y para las empresas, y ojalá que esto se replique con nuevas tecnologías en el futuro. Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial. Se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo. Del 4 al 7 de junio, en Cañada de Gómez, Santa Fe. Agroactiva cumple 20 años. Lo celebramos juntos en el campo. En un rato tras la pausa, el presidente del INTA nos habla de todo lo que se viene en materia de exposiciones. Entre otras cosas, el INTA expone en el norte del país, pero precisamente en el noreste, donde se realizará en la provincia de Misiones, el INTA expone. La pausa, ya volvemos con más Mundo Agro.